Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante ti hoy mi Señor Para recibir de ti la fuerza y el poder Para vivir junto a ti Dile con mis manos, con mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento ante ti hoy mi Señor Para recibir de ti la fuerza y el poder Para vivir junto a ti Llenas de mi corazón, con tu presencia Y llenas de alegría y paz Todo mi ser O de cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Amas Y llenas de mi corazón Con tu presencia Llenas de alegría y paz Todo mi ser Y de cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Oh, me amas Oh, me amas Sí, papá Gracias por tu eterno y infinito amor Oh, gracias, rey de la gloria Porque nos guardas Porque hasta aquí has sido con nosotros, papá Gracias por tu protección, padre Por toda bendición Por todo lo que derrama, rey de la gloria Que nosotros, tus hijos Te bendecimos, papá Por eso estamos aquí Dándote el honor y la gloria Toda la alabanza, papá Recibe la, Señor Con mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento ante ti Hoy mi Señor Y para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir Junto a ti Dile con mis manos Con mis manos levantadas Hacia el cielo Yo me presento ante ti Hoy mi Señor Y para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir Junto a ti Llenas de mi corazón Con tu presencia Y llenas de alegría y paz Todo mi ser O de cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Porque me amas Me amas Llenas hoy mi corazón Con tu presencia Te llenas de alegría y paz Todo mi ser De cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Oh, me amas Porque me amas Porque me amas Me amas Bendiciones hermanos Muchas gracias por estar con nosotros Hoy en este video Hermanos Como el gobierno Han anunciado Que ya Podemos empezar A reunir Me da mucho gusto Hermano Y gozo Que podemos Muy pronto Poder reunir Todavía no sabemos Exactamente Dios mediante Este fin de semana Quiero tener una Reunión Con el liderazgo Con las personas Que están involucradas En nuestros servicios De adoración Y Dios mediante Si Dios quiere hermanos Vamos a poder Anunciar una fecha No más tarde Que este Este sábado O domingo Vamos a dar a ustedes Una fecha Que podemos reunir Bendiciones hermanos Bueno hermanos Queremos hablar Hoy tocante A Jonás Y la ira Unos están Muy emocionados Gozosos Para regresar Unos están Asustados Para regresar Y honestamente Unos están Tan enojados Que no hemos Reunido Todavía Y la ira Es algo Específicamente Estos días Por lo cual Que muchos de nosotros Estamos Batallando Experimentando Jonás El libro de Jonás Se trata Del arrepentimiento Y ver Capítulos Uno Dos Y tres Uno Dos Y tres Cuentan La historia Al llegar A capítulo Cuatro Vemos que Jonás Arrepintió Y luego Los de Nínive También Arrepintieron Y eso es Cómo va Las cosas Hermanos No podemos Primeramente Jonás Y luego Las personas De la ciudad Porque tú Y yo No podemos Pedir a alguien Hacer algo Que no Nosotros No estamos Haciendo Pero Mientras Jonás Arrepintió Y luego Ellos Nos muestra Que lo más Que tú Y yo Trabajamos En nosotros Mismos Lo más Que Dios Puede Pueda Usarnos Capítulo Cuatro Hermanos Verso Uno Pero esto Disgustó Mucho A Jonás Y lo hizo Enfurecerse Se enojó Porque Jonás Porque predicó El Señor Iba a destruir La ciudad Pero la gente Arrepintieron Se arrepintieron Y luego Dios Extendió Su misericordia Y con esto Jonás Se enojó Y luego En verso Cuatro Jonás Cuatro Cuatro El Señor Pregunta Tienes razón De Enfurecerte Tanto Le respondió El Señor Y Para Jonás Este No era Correcto Y notamos En verso Uno Que nada más Porque para ti Algo parece Mal o equivocado No quiere decir Que así es Ni justifica Tampoco Nuestra Ira También hermanos En capítulo 2 Estamos viendo El racismo El resentimiento Porque las personas De Asiria Tenía como cautivos Por muchos años A los israelitas Y luego el Señor Envía A Jonás A predicar A los de Asiria Y lo que Él básicamente Está diciendo Es que a veces Uno de nosotros Sentimos Es que Señor Ellos no merecen Tu misericordia Yo sí Pero ellos No Y notamos aquí Se volvió A tratar De Jonás Para Jonás Y tristemente Hermanos Para unos A pesar de lo que Otros están sufriendo Se vuelve A tratar De ellos A nosotros Vemos aquí En capítulo 3 Que se pone Bien dramático Jonás Y cuantos saben Que la ira Nos hace Actuar Dramáticos Capítulo Disculpa Capítulo 4 Y verso 4 Una vez más Esa pregunta Profunda Tienes razón De enfurecerte El Señor Está preguntando Esto En la balanza En la escala De quien Jonás Estás midiendo O pesando Esto Y al hablar De derechos Y razones Por estar Enojado Unos de nosotros A veces decimos Me siento Estar enojado En la cosa Es la cosa Correcta De hacer En este momento Yo tengo El derecho De estar Enojado Pero quiero recordar A todos Que la ira No es un derecho Hermanos Es un sentimiento Y puede también Ser un Trampa Y los sentimientos Hermanos Puedan ser Engañosos Nuestras reacciones No siempre Cuando estamos Enojados Cuando estamos Tristes Cuando estamos Lastimados No son como Las de Cristo Por eso Pablo nos dice En Efesios Capítulo 4 Y verso 27 Que cuando Dejemos A la ira Controlarnos En vez de nosotros Controlar A la ira Damos el diablo Una cabida Damos el diablo Espacio Para trabajar Entonces ¿Por qué Está enojado Jonás? Está enojado Porque Dios No destruyó A la gente Y la raíz De la ira De Jonás No es la justicia Es el egoísmo Se trata de él No de las cosas De Dios A veces Nosotros enojamos Y decimos Oh eso no es justo Y tengo una Una ira santa Hermano o hermana Nuestra ira Es contaminada Por el pecado Solo Dios Puede tener Una ira Pura Y santa ¿Cuántos Corajudos Pueden decir Amén? Notamos algo Interesante En Verso 5 Y es que Jonás Si hizo Algo bueno Y es que Se alejó De la gente Al enojarse Se fue Para descansar En una loma Y versos 6, 7 y 8 Notamos Que Dios En su misericordia Así de repente Creció una planta Para cubrir con sombra A Jonás Bien contento Pero al quitar La planta Se enojó Jonás Y Tenemos que preguntar Esto Viendo este ejemplo Está ¿Está tú Usted Contento Y gozoso? ¿Está tu Felicidad Y tu gozo Encontrado En tu relación Con Dios O en ¿Qué Dios Te da? Porque al momento Que Dios Quitó Su regalo De la planta Se enojó Y así Somos ¿Estamos bien Contentos Con O sin O Porque Nuestro gozo Viene De la presencia De Dios Conforme a Salmo 16 Verso 11 Hay plenitud De gozo En la presencia De Dios O Viene Y va El gozo Y ser contento Dependiente En Si viene Y va Las bendiciones Pero Pablo Dice En Filipenses Capítulo 4 Versos 12 Y 13 Sé lo que es Vivir En la promesa Y Lo que es Vivir En la abundancia He aprendido A vivir En todas Y cada una De las circunstancias Tanto A quedar Saciado Como A pasar Hambre A tener De sombra Sombra Como A sufrir Escasez Y este es El secreto Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y hermano Hermana Esto es importante Hay que recordar Hermanos Que Las cosas Vienen y van Y si Dependemos En las cosas Para traernos El gozo Hermano Eso es una relación Muy superficial Con Dios Y Con personas También Jonás Jonás No estaba Una persona Contenta Si no Estaba Una persona Enojada Porque la destrucción Por lo cual Predicó Y posiblemente Anhelaba No se cumplió Y una vez más Se trató De Jonás Hermanos La fe No es tan solamente Pedir En oración Las cosas Y por las situaciones La fe Es seguir Creyendo En Dios Aunque no Contesta El Señor Nuestras oraciones Como pensamos Es mejor Para la situación Unas personas También Al enojarse Culpan A las cosas Culpan A otras personas Pero la verdad Es que unas personas Nada más Son Gente enojada Buscando Nada más Una excusa O causa Para justificar Su ira Hermano o hermana No necesitamos Una excusa No necesitamos Una causa Necesitamos La sanidad Y la liberación Que puedes encontrar En una vida Rendida A Cristo Jesús Verso 9 Jonás ¿Tienes razón De enfurecerte Tanto por la planta? Jonás Se importó Más De una planta Que las personas Estaba diciendo Mata a la gente Pero no toca Mi comodidad O me voy a enojar Efesios 4 Versos 26 Y 27 Si se enojan No pequen No permitan Que el enojo Les dure Hasta la puesta Del sol Ni den Cávida O espacio Al diablo Y a veces Es mejor Escucha bien A veces es mejor No hablar Hasta la mañana Pero pastor Está diciendo Que tenemos Que arreglar Todo No No tienes Que arreglar Todo con la persona Nada más Vale más Que entregas La ira Al Señor Si puedes arreglar Las cosas Que bueno Pero a veces Es mejor Esperar Hasta el día Siguiente Pero entrega La ira Y mañana Vas a estar En una posición Mejor Para hablar De lo que pasó Y dice También Si se enojan No pequen No tan solo No pecar Cuando Escucha bien Nos enojamos No tan solamente Está diciendo Pablo Que no debemos De enojarnos Y maldecir O pegar algo O tirar algo Está diciendo También Es pecado Enojarnos Por cosas Ilegítimas Cosas Egoístas Razones Egoístas Alguien Como Vemos en Jonás Alguien molestó Nuestra comodidad Eso no es Una razón Justificada Por enojarnos El celo Experimentar Las consecuencias De nuestras acciones No son Razones Legítimas Por lo cual Debemos De enojarnos Verso 10 El señor Le dijo Tú te compadeces De una plata Que sin ningún Esfuerzo De tu parte Creció En una noche Y en la otra Pereció Y dos cosas Importantes De este verso A veces Está diciendo Sin ningún Esfuerzo De tu parte Tú no creciste No creciste A esta planta Y a veces Nos enojamos Por cosas Que no pertenecen A nosotros Asuntos Que no pertenecen O por Cosas Ni sabemos Todas las detalles Datos Ni tenemos Toda la historia Y también Dice Creció En una noche Y en la otra Pereció A veces A veces A veces Tristemente También Nos enojamos Por cosas Temporales Cosas Terrenales Y Ignoramos Las cosas Eternas Hermano o hermana Escucha bien Hay gente Que van Hayas con la ira Aquí Aquí está Unas Ayuditas Para ti Y si usted Piensa No pastor No batallo Con la ira Escúchame De todos modos Por favor Ayudas Para ayudar Con el enojo Número uno La ira Humana Es normal Es una señal Que algo no está bien Pero recuerdan hermanos Que A veces Nosotros Somos La causa De La ira En otras palabras Que algo no está Algo no está bien Pero a veces Lo que está mal A veces está dentro De nosotros Entonces Mientras la ira Es normal Para un humano Recuerdan Que no todo Lo que es normal Para un humano Es aceptable Para Dios Número dos La una La ira Humana Pueda resultar De una percepción Defectuosa Dios es perfecto Por eso Escucha Perfectamente Piensa Perfectamente Siente De su corazón Perfectamente Pero nosotros No Tenemos faltas Entonces hermanos Tú y yo A veces Nos enojamos Basado En un mal Entendimiento Basado En una Mala Comunicación Entonces hermanos Hay que entender Que a veces Nosotros Nos enojamos Y es el resultado De una percepción Defectuosa También hermanos La ira humana Muchas veces Nos va a llevar A pecar Por eso Salmo 37 Verso 8 Dice Te refrena De tu enojo Abandona La ira Abandona La ira No te Irreites Pues esto Conduce Al mal Número 4 La ira Humana Puede ser Controlada Pero bajo Estos Cuatro Pasos Número 1 La ira Tiene que ser Reconocida Tengo que admitir Que estoy enojado Segundamente Hay que domar Las rabietas En otras palabras Tenemos que Madurar Grow up Número 3 Hay que practicar El perdón A veces Tu nivel De no perdonar Y tu nivel De la ira Van mano en mano Pero hay que Ser perdonado Y perdonar Conforme a Mateo 6 12 Y luego Hay que aprender Cómo rendir La venganza Romanos 12 Verso 19 Dice No tomen venganza Hermanos míos Si no dejen El castigo En las manos De Dios Porque está escrito Mía es la venganza Yo pagaré Dice el Señor Rápidamente Hermanos Tres más Número 5 Hay que edificar Tu Cristo Estema Conociendo Quien eres en Cristo Va a minimizar La ira Número 6 Hay que aprender Hermanos Habilidades Piadosas Y saludables Para confrontar Las personas En una manera Como Cristo En una manera En una manera Piadosa Tiene que ser El lugar Correcto El tiempo Correcto El tono Correcto El motivo Correcto Y últimamente Hermanos Hay que aprender Cómo ser Controlado Por el Espíritu Santo La ira No controlada Es mencionada En Gálatas 5 Como una obra De la carne Pero El dominio Propio Es un fruto Del Espíritu Santo Escucha La ira La ira No es Una decisión Es Un sentimiento Es una reacción Quedándote Enojado Eso es Tu Decisión Pero Cristo Murió Para salvarnos De la ira De Dios Cómo Vamos a escoger A existir A vivir En lo que Cristo murió Para salvarnos De Y terminamos Con este verso Dos versos En Efesios Capítulo 4 31 y 32 Abandonen Toda amargura Ira Y enojo Gritos Y calumnias Y toda forma De malicia Más bien Sean bondadosos Y compasivos Unos con otros Y perdónense Mutuamente Así como Dios Los perdonó A ustedes En Cristo Señor Enséñanos Cómo entregar La ira A ti Señor Libéranos Del fruto De la ira Pero más importante Sánanos De la raíz Que está causando La ira El temor El resentimiento Diferentes cosas Sánanos Y líbrenos Señor En el nombre De Cristo Y Señor Si hay alguien Que no te conoce Como Salvador Señor Entra a nuestras vidas Perdónanos Ayúdanos Vivir para ti En tu nombre Amén Bendiciones Nuestros hermanos Amén Amén Nos perseguí Amén 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 Gracias.